cada banda bienvenidos a este nuevo vídeo un vídeo diferente un vídeo especial estamos en sesión de fotos como pueden ver con erika sabaleta por ahí está su moto que ahorita nos la va a presentar el fotógrafo también urro y ahorita vamos a unas fantásticas y hermosas toni tomas y me close to like it up time is belly outside i don't want to waste what's left the stores we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no i don't want to waste what's left no i don't want to waste what's left and on and on we'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns the sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on and on we'll go o o and on we'll go o o o Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And the running on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Well, now we're here with Erika Erika Zabaleta Corredora de cuarto de milla ¿En qué categoría, 600? En 600, bueno, novato, pero ahorita ya estamos pasando a 600 expertos ¿Qué chingón raza ver las chicas biker? Porque realmente se considera, bueno, ya muy machista, algo de hombres Pero mira, aquí por Veracruz sacando la casta y corriendo Así es, representando a Veracruz Ya tengo más o menos como dos años, dos años y media corriendo Primero empezamos con la Yamaha Este, que tenemos por acá Pero pues, este, a ir aprendiendo y todo Entendí que para este deporte necesitábamos algo más especial Algo que venga preparado Algo que ya traiga galleta Como le dicen, la farmacia y todo Los chochos, ¿no? Los chochos bien puestos Y entonces así nació la chupaleta Y esta es la... Esta es la chupaleta Ya la vieron ahorita en las tomas Cuéntanos, Erika, ¿qué tiene esta moto? ¿Qué tiene de especial? Esta moto es una Suzuki 2013 Pues ya trae todo preparado para las carreras Una llanta especial para correr Trae lo que es el Quick Shister Trae reprogramación Trae porteado de cabeza Trae control de mando Ya viene con alguna Trae Power Commander Y vemos que también está más chaparrita, ¿no? Ah, sí Lo que pasa es que para cuarta de milla Lo que tenemos que hacer es Achaparrar la moto lo más que se pueda Para evitar que la moto haga el brinco o se alce Que se levante Se levante que es donde nosotros perdemos potencia O perdemos tiempo en un arranco en cuarta de milla Claro, y cuéntanos ¿Cuánto tiempo tienes haciendo ya? O sea, corriendo Pues desde tus inicios ¿Cómo empezamos? Todo empezamos ahí con una carrera Que se hizo ahí el buen Castre Gómez Hizo una carrera Que es el que está ahorita organizando aquí en Veracruz Y un día estaba por ahí corriendo Y dijeron, no, pues órale un piqui con otra chava muy famosa de aquí de Veracruz Y pues ahí se dio todo Desde entonces dije, no, pues esto es para mí Yo creo que esto es lo mío Esto es lo mío Cuando yo llegué a la meta y sentí lo que tu corazón late a un cuarto de milla Yo dije, esto es mío Son velocidades altas las que alcanzas al llegar al cuarto de milla Más o menos, ¿cuánto? Digo, uno que no sabe Te digo algo, nunca he visto el tablero Nunca he visto el tablero Bueno, eso, la verdad que sí Nunca he visto el tablero Pero, pero mira, mucha gente dice lo siguiente Ay, eso es un arrancón Cualquiera lo puede hacer Este, que no Cada cosa tiene, ahora sí es enfocado Y su chiste Pues ahora sí que en lo suyo Como los que están en circuito y demás, ¿no? Pero pues esto sí, sí, sí No es algo sencillo, la verdad Es que yo creo que pudiéramos Todos arrancar una moto y llegar al cuarto de milla Pero llegar en un tiempo corto y ganarla a tu rival Y tener esa sensación, esa adrenalina de De no sé si me va a ganar, no quiero perder Yo creo que eso te nutre, te llena Y es como uno va haciendo Pues ahora sí que echándole más ganas Ahora como tú, que la verdad es que Está muy chingón que inviertas en una moto Que es para el cuarto de milla Que es para lo que tú quieres hacer Que es para lo que te gusta Y más o menos, por ejemplo En dinero, hablando de dinero ¿Cómo cuánto le hemos invertido a la chupaleta? No, pues mira, nada más con el food sister que trae Este, que lo trae ahí Este, este está alrededor de los 20 mil pesos ¿20 mil pesos? Entonces ya nada más ahí te lo digo No, pues yo creo que sí es una lana Sí, es una lana De hecho, la chupaleta nace hace alrededor de un año La tuve en mi casa parada Se fue a pintura porque era azul La típica azul con blanco Sí, como viene la GXXR Exacto, como viene Digo, la GSXR Así es Y este, se fue a pintura En lo que llegó la llanta En lo que pude juntar para reprogramar la computadora O sea, sí estuve trabajando bastante en esta moto Sé que le falta más Sé que le falta más Hay algunas cosas que se le podrían hacer Pero todo ha sido con base a mi experiencia A mis tiempos Ahora sí que no puedo hacer un monstruo Si no lo voy a poder dominar, ¿verdad? Exactamente Y dedicas a lo mejor algo de tu tiempo a entrenar A lo mejor, no sé No sé, no sé Antes de cada carrera nos preparamos Este, la moto lleva una gasolina especial Que se llama BP R12 Es una gasolina que es muy potente Para este tipo de eventos Y pues antes de una carrera O de empezar algún evento Me preparo Y este, pero bueno Ya sabemos O sea, ahora sí Que aquí ya sabemos como Que yo ya sé Qué reacción tiene la moto Ante cualquier situación Ya nada más es de como que agarrar Un, dos, tres y sale Claro, es Ya tú sabes y conoces tu moto Yo creo que eso es importante A lo mejor si corres con una Y a lo mejor después con otra O incluso la transición De correr con la R6 Y después con la Suzuki Yo creo que también Sí, es totalmente diferente Al correr con la Con, yo al correr con la Yamaha Relativamente yo me acomodo más Con la Yamaha en carretera Cuando salimos a Cerro Gordo Y demás Pues me saco la Yamaha Pero este Sí, sí tienes que acoplarte A la moto Y también muy importante Al menos yo lo pienso así Que en un arrancadero Te dicen Ten, te presto mi moto Es una cagoza Ahora dale O sea, yo En lo personal Para empezar No me gusta agarrar Algo que no es mío Claro No, que no lleva mi nombre Ah Como debe ser Ya por ahí vimos Que estaba firmada Y sellada No, no me gusta Porque ahora sí que Bien dicen Este, cosas en tus manos Que no son tuyas Son peligrosas Claro Y este Digo en algo tan A lo mejor Extremo Claro Y peligroso Hemos visto Infinidad de accidentes Que suceden En el cuarto de milla O sea Es algo extremo Realmente Así es Y bueno Igual Mis otros compañeros Que ya tienen Más 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 tiempo En esto Pues sí Ellos sí le dan Ahora le dan El que sea Pero bueno Al menos yo Con mis motos Con lo que tengo yo Y si no tengo nada Pues no corro Pues bueno Erika Muchísimas gracias Porque si no Se nos alarga el video Ya si ustedes Tienen alguna pregunta Aquí en la caja De comentarios A lo mejor Después hacemos un en vivo Te invito a que la pruebes Ahorita Para que Va 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 Date un aracón Vamos a ver Que sale Sale Ahí con eso Nos despedimos Raza Y ya saben Que si les gustó el video Denle like Compartan Suscríbanse Síganos en las redes sociales Por aquí también van a aparecer Los de Erika En todos lados ¿Cómo te pueden seguir en Facebook? Erika Zabaleta En Facebook Este Zabaleta Biker Es una página especial En Facebook Y en Instagram Erika No Erika Zabaleta Guión bajo R6 Perdón Ah ok Ah bueno Pues ahí ya saben Igual vamos a poner Los links Aquí en la descripción Ya saben Vayan a seguirla Nos vemos el jueves Con otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!